de la plata y en el día de hoy tenemos dos invitados vinculados a temas de la economía del conocimiento y a la industria 4.0 de los que vamos a hablar hoy y en el día de hoy ya arrancamos con la primera invitada de la ciudad de mar del plata que es de la firma facturante que nos va a contar un poco la historia de eso y que es nuestra amiga Lorena Comino. Hola Lorena, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Alcides? Bueno, muchas gracias por la invitación y un gusto estar acá en contacto con ustedes. Ah, perfecto. Bueno, no me acuerdo si te entrevistamos el año pasado o el anterior porque la pandemia nos sacó de cuadro. Creo que el anterior. Está bien, contanos un poquito qué es facturante, a qué se dedican, después tenemos un videito para mostrar también. Bueno, les cuento, facturante es una solución en la nube, está conectada a múltiples plataformas de venta y medios de pago digitales y lo que hace es automatizar todo el flujo de facturación y puesta a disposición de cualquier empresa o comercio, tanto en el online como en el canal offline, ¿no? Es omnicanal lo que se llama. Bien, perfecto. ¿Y hace cuántos años que existe facturante? Facturante hace varios años que existe como solución, digamos, como producto mínimo viable, como se dice, pero en el 2014 fue donde empezamos a darle impulso comercial a facturante y ahí empezó a crecer. Así que consideramos que a partir de ahí empezó a nacer en el mercado. Sí, perfecto. Bueno, si querés podemos pasar el videito ese que tenemos. Le digo a la operadora acá, Victoria, que pasamos el videito y nos contás un poquito más. A ver. ¡Gracias! 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 ...de las facturas se conecta con AFIP, hace que esa factura sea legal y la pone a disposición de cada uno de los clientes del vendedor, ¿no? Estamos al instante que el vendedor es el que contrata el servicio y lo bueno que tiene es que uno se olvida de facturar y de los problemas que puede llegar a tener, tanto en errores con AFIP o desconexiones de AFIP o también cuando no sabes qué tipo de comprobante facturar o tenés que tener a alguien pensando y haciéndolo una por una. Todo eso lo resuelve el facturante y tiene distintos tipos de clientes, ¿no? Con eso, o sea, clientes grandes, corporativos, que automatizan todo el flujo, después lo insertan en sus sistemas de gestión o su CRP, como se llama, que eso también lo hace facturante. Y por otro lado, tenemos el pequeño, es el monotributista o el comercio o la empresa mediana que utiliza distintas formas de facturar, puede ser por lote, si es una empresa de servicio, puede ser integrándola a través de mercado libre, mercado pago, tienda nube y todas las plataformas de e-commerce que hay, que para eso tenemos integraciones con prácticamente todas, y lo que hace es solo configurar y ponerlo a correr. Y facturante hace todo solo, digamos, toma los datos de la orden, los transforma en una cultura legal, se lo entrega a tu cliente y te avisa cuando tu cliente lo abrió, si le llegó o no le llegó. En algunos casos también se puede emitir factura con botón de pago, entonces también ocurre, te avisa cuando lo pagó, entonces es una factura a cobrar. Bueno, tiene distintas formas de utilizarlo, pero siempre lo que hace es automatizar el proceso, con las normas tributarias impositivas que hay. Te quería preguntar, ¿qué pasa con los comerciantes que, por ejemplo, venden por unidades, paquete de fideos, de arroz, lo que sea, cómo se maneja, cómo se vincula con el stock? Yo facturo y se me está bajando del stock esa mercadería. No, o sea, facturante es un sistema solo de facturación, en el caso ese que son comercios que tienen lo que se llama un sistema de caja, lo que hace facturante generalmente es integrarse con esos sistemas de caja, porque generalmente son de nicho o son muy específicos para determinados verticales, entonces lo que hacemos nosotros es, tenemos integraciones con muchos de ellos, de turismo, de indumentaria, de hotelería, hay varios, ¿no? De muchos rubros, gastronomía, y lo que hacemos es encargarnos, nosotros tercerizan todo lo que es facturación y le agregamos valor poniendo el marketing directo en la entrega del comprobante también, que algunos lo utilizan y lo desarrollaron y otros todavía no, nosotros también vamos a impulsar ese tipo de soluciones para dar aún más valor agregado, pero lo que se hace es todo el proceso de legalización, ese nos encargamos nosotros, después lo que es conectarse con stock, el módulo de compra, eso, es más de un ERP con un sistema de punto de venta para la empresa que tiene, o el comercio que tiene ya una complejidad. Ahora, el pequeñito que factura a consumidor final, que no maneja stock, porque la verdad que lo maneja de otro lado, o simplemente no lo maneja de un sistema centralizado, ese directamente puede usar facturante, tenemos un facturador simplificado, que lo usás desde una compu o de un celular también, que en tres pasos estás emitiendo una factura legal al cliente, y es muy simple, o sea, no tenés que aprender a usarlo, es muy simple de usar, ese pequeño software hoy tiene lo que se llama un NPS, que es la experiencia de uso evaluada por el cliente del 90%, o sea, es muy bien utilizado, muy simple de usar, y ya se está usando muchos clientes. Claro, perfecto. Nosotros estamos en la ciudad capital, en la ciudad de La Plata, en este momento transmitiendo desde acá, y para la gente que no te conoce y no conoce de facturante, que le comentes dónde está facturante, dónde tiene la sede central. Bueno, facturante nace en Mar del Plata, nosotros somos una empresa marplatense, pero hoy en día nuestro equipo está en todo el país, tenemos un equipo, obviamente es todo virtual, y si bien la oficina está, existe, y hay gente, y en Buenos Aires también hay algunos, pero en realidad está por todo el país, es muy federal el facturante, tanto el equipo como los clientes, las dos cosas, y ahora también yendo a la región, a Latinoamérica, así que vamos a expandirnos, acá en Mar del Plata estamos los fundadores, pero el equipo está expandido, y clientes 15.000 por todo el país. Bien, sí, vi que empresas de gran relevancia en el mercado están trabajando con ustedes, eso es importante también, que le dan el nivel necesario a facturante, lo que significa que el servicio es bueno, va, por ahí va. Sí, en realidad nos enfocamos mucho, por eso somos muy específicos, y eso fue uno de los objetivos de facturante, de ser un producto bueno, el mejor, pero específico en algo, ¿no? Porque muchas veces pasa que los sistemas de gestión, que están buenísimos, y también podés tomar ese camino, nosotros no lo tomamos a propósito, tenés que abarcar tanto, que no terminás siendo bueno en todo, ¿no? O muchas cosas es más débil, es muy difícil mantenerlo. En cambio de esto, nosotros lo quisimos hacer muy performante, muy robusto, y que sea realmente una solución sencilla, que da valor agregado a cualquier tipo de empresa, y así es como también entramos en el mundo corporativo, o en las empresas grandes, con la automatización, más que nada, porque tenemos una interfaz por API, que lo que hace es, a los que emiten mucho volumen, una, por ejemplo, todas las que son eventos, tiqueteras, o servicios, empresas de servicios, que hacen facturaciones, de mucho volumen de comprobantes, no te digo en precios, sino en cantidad, ¿no? Sí. Ahí nosotros somos buenos, porque todo ese flujo de facturación, lo soporta muy bien facturante, te resuelve un montón de errores, que podés tener, o desconexiones de AFIP, o incluso cuando no tienes servicio, facturante se encarga de encolar, le resuelve todo sin intervención humana, y eso es lo que más valora la empresa grande. En eso estás hablando, por ejemplo, esas plataformas que venden entradas para espectáculos, ese tipo de cosas, que tiene un volumen. El 80% de las tiqueteras de Argentina, las tiene facturante, o sea, si fuiste al Lollapalooza, te llega una factura de facturante, si fuiste al partido de Argentina, ese último que hubo también, o sea, hay muchísimos recitales, tenemos nosotros de cliente, a todos esos. Bueno, nos pone muy contentos que una empresa nuestra de Argentina se dedique a esta actividad tan importante que uno por ahí no le da importancia, pero en el fondo, hay muchos negocios que se caen por no tener los papeles al día, no tener la factura legal como corresponde, o no se pueden concretar. Sí, no solamente, o sea, vos podés facturar por distintas formas y servicios, esto lo que apunta más es a que vos mejores la rentabilidad de tu negocio optimizando tareas que podés automatizar en lugar de hacerlas con personas que por ahí se pueden dedicar más al core de tu negocio, aumentar las ventas, comprar más inteligente, entonces es un poco el objetivo de esta tarea que se puede automatizar, que es operativa, y que la puedas hacer un software, bueno, que le haga el software y encima agregar valor a través de la puesta a disposición del comprobante, vos a tus clientes les mostrás, por ejemplo, si tenés una tienda física, que también tenés una tienda online, le podés mandar promociones, y empezás a vender a través de la factura, entonces eso le da también valor, es como un vendedor virtual, que sumas. Sí, perfecto, está muy bien eso. ¿Qué proyectos tenemos ahora, de acá en adelante, Lore? Estamos avanzando este año. Bueno, hay varios, o sea, en principio, uno de los principales de este año, y va a ser del año que viene, es salir de Argentina, ¿no? O sea, extender el servicio a través de nuestros partners estratégicos, que son, bueno, Mercado Libre, y varios más, que están en toda la región, muy fuerte, y a través de la solución que tenemos con ellos, que es muy buena, ir a otros países, como, bueno, ahora vamos a ir a Colombia, Colombia, Chile, México, Perú, ahí, esos países son los objetivos, y por otro lado, acá en Argentina, nosotros nos propusimos ser el facturador de todas las fintechs del país, que están ofreciendo soluciones de medios de pago, de billeteras, y que empiezan a agregar valor, para competir entre ellos, porque ahora hay una competencia fuerte, entre medios de pago digitales y billeteras, y ahí es donde estamos avanzando también, que bueno, pronto van a tener novedades nuestras, en ese segmento, pero bueno, estamos sumando también, como valor agregado, a ese tipo de soluciones. Sí, sí, es así, hablando de competencia, los que compiten duramente también con las billeteras, son los propios bancos, los bancos físicos también. Sí, ahora todos tienen sus soluciones fintechs, para el cliente final, o sea, para el comercio, y para el consumidor final, para administrar sus finanzas a través de sus billeteras, hay una lucha muy importante de ahí, porque desde que hicieron la multiadquirencia, y la multioperatividad, son normas que se regularon en Argentina, que hizo que todas las billeteras puedan cobrar el QR de la otra, y todos los POS puedan cobrar las tarjetas de su competencia, entonces ahí nivelaron y empezaron a hacer una puja. Claro, interoperabilidad entre las billeteras, claro. Sí, sí, son las transferencias 3.0, y la multiadquirencia que era antes con los POS, ¿no? Que vino antes. Antes solo podías hacer, tu empresa no podías facturar la de otra, ahora todas. Claro. Está libre. Antes era una, ponele, una, o Lapos, o lo que es Prisma, o Ferdata, cada una procesaba sus tarjetas, sus convenios con sus bancos, y desde hace un tiempo ya, todas pueden procesar todo, entonces claro, con cualquier dispositivo cobras cualquier tarjeta. Claro. Yo te sigo en las redes, y he visto que estás con mucha actividad, te he visto en varios congresos, seminarios, talleres, ¿querés contarnos algo de eso en algunos encuentros tuyos de los últimos tiempos? Sí, bueno, participo en varias cámaras, promoviendo también el comercio electrónico, el comercio en general, la transformación digital, siempre estamos impulsando y promoviendo ese tipo de acciones, y bueno, yo particularmente estoy en la Cámara de Comercio Electrónico, en la Comisión Directiva, en la Cámara de Fintech, porque la nuestra también, y en Endeavor también, que es una organización que también impulsa, a empresas, o startups, como se llama, que tienen proyección fuerte, proyección a la región, que son, que pueden ser, representantes de la Argentina en el mundo en general, bueno, en esa también estoy, así que el último, justo el último evento que participé, fue en el Yau Yau, con emprendedores consagrados, muy interesante, porque estuvimos, mano a mano en mesas, compartiendo con, con el dueño de Mercado Libre, con el dueño de Preguntado, con el, o sea, todos los founders de las empresas de tecnología más grandes de la Argentina, nos confluimos ahí, y eran charlas de mesa, ¿no? Sí. De mesa de café, de, sí, los son muy, muy enriquecedores. Todas las tareas que hacen Deivor, yo participé en un par de, de encuentros con ellos, y son muy buenos realmente, este, me hiciste acordar que los invité, para más adelante los voy a volver a invitar. Sí, sí, la verdad que sí, están siempre impulsando, el crecimiento de las empresas argentinas, ¿no? Sí, y está bueno que lo hayan hecho allá en el sur, está muy bien, muy, muy bien. Sí, y bueno, y como para ir cerrando, Lore, nos podés dar, este, algún contacto, el sitio de la empresa, si alguien quiere chusmear un poco, de qué se trata eso, contanos un poquito. Bueno, tienen, pueden entrar a www.arrobafacturante.com, que tienen 15 días gratis para probar la aplicación, en su totalidad, van a recibir un soporte, para hacer el trámite en AFIP, que es requerido para poder probar, es obviamente sin compromiso, nosotros damos esta solución, 15 días totalmente gratis, porque sabemos que tenemos un buen producto, que resuelve la solución, la necesidad de facturación automatizada, a un precio que van a ver, que hay planes distintos, para distintas necesidades, desde el más chiquito, hasta el más grande, y después contacto, contacto arrobafacturante.com, o desde la web, desde la página que vi, hay un chat también, para poder consultar, y preguntar. Claro, perfecto. Bueno, Bárbaro, alguna cosita más que quieras comentarnos, Lore, y ya vamos cerrando. Bueno, nada, que los invito en general, hay una, en estos tiempos, que están corriendo, que uno tiene que rentabilizar mucho, sus negocios, ¿no? Porque, obviamente, es un tema de bajar costos, subir ventas, todo lo que se pueda, pero eso tiene un techo, entonces, lo que podemos hacer, para sobrevivir un poco, en esta época, es mirar un poco, revisar y optimizar, todos los procesos que uno tenga, y bajar los costos, que eso sí, tenemos dominio, de la venta tal vez no, porque es un tema de mercado, de oferta y demanda, pero sí de los dominios, de los costos que yo tengo, y la verdad que una de las cosas, que no se, que no se ve, o que a veces no se evalúa, es, dentro de la transformación digital, que es súper importante, hay un montón de herramientas, como facturante, y hay otras más, que te ayudan, a optimizar esos tiempos, y que vos, con tu core de negocio, tu cabeza, estratégica, le dediques a ver, cómo resolves otros temas, que son, muy relevantes, para, o crecer, o mejorar, como negocio, y poder pasar, este tipo de crisis, así que, nada, es invitarlos a, a leer, a entender, a interiorizarse, lo que es transformación digital, dentro de lo que está facturante, que, que es una de las cosas, que más, mejor podemos hacer hoy en día, ¿no? para, para optimizar y rentabilizar, nuestros negocios. Perfecto, bueno, Parro, gracias por tu participación, y estamos en contacto, nos vemos. Muchas gracias, es un gusto, un gusto haber estado acá, compartiendo. Igualmente, dale, chau chau, nos vemos. Adiós. Adiós.